¿Cuántos días deberán pasar? ¿Cuántas horas más tendremos que esperar? Extraño ser, no puedo hablar de adorable ser ¿Cuánta gente vuela por aquí? ¿Cuántos seres que no son igual a mí? Mirando el tren, tus ojos ya ni yo espero ver Estás tan cerca mío, cerca mío ¿Cuántos días deberán pasar? ¿Cuántas horas más tendremos que esperar? Extraño ser, no puedo hablar de adorable ser ¿Cuánta gente vuela por aquí? ¿Cuántos seres que no son igual a mí? Mirando el tren, tus ojos ya ni yo espero ver Estás tan cerca mío, cerca mío Cerca mío, cerca mío